¿Qué es lo que tú dices? El baguette compadre ¿Y qué más tú dijiste? ¿Qué? Dos harinas ¿El qué? Dos harinas ¿No? Dos harinas ¿Dos harinas qué? Eso se hace con harina y el baguette con harina son dos ¿Y entonces? ¿Qué es lo que tú quieres decir? No, ¿verdad?